Y si se caen los kilos que se joda yo lo calo Los 4-7 gripan Y yo voy a seguir moviendo kilos como cascarita De una van pa' la laguna Y yo voy a seguir clavando putas como Zuna Y ando por la bardo como el muerto en el baúl En el baúl me maten, pongan kilos en el ataúl En la ataúda de la baile, la FN, azul Mi mujer está haciendo hasta más dinero Estamos los de siempre, los de siempre Los que van a llorarme si me muero Andamos los de siempre, los de siempre Andamos los de siempre, los de siempre En los carros del cabrero, en los culos de traguero Los de siempre, los de siempre, yeah, yeah Los de siempre, los de siempre Los tíos están volando y Cuba está en el front Pero en Puerto Rico yo sí como Donald Trump Y todos estos cabrones quieren matarme Pero yo soy millonario y no pueden llegarme Y los richos míos tienen que mamarme Y yo tengo mis soldados al canto Y yo tengo mis soldados al canto